Disfrutaban del domingo familiar cuando fueron sorprendidos con todo tipo de desechos y roedores al interior de sus viviendas. Ha colapsado, el agua ha entrado por esa huella, ha colapsado, el desagüe que ha reventado todo, y la rata, cucaracha, todo dentro de la casa, miren. Y sigue el agua saliendo. ¿Tienes que matarlas para que no se metan a la casa? Exacto, no, de dentro de mi casa, del desagüe mismo se han estado saliendo, una de acá y otra de adentro. Y adentro está un lleno de barro, así como está esa casa que está ahí, señorita. ¿Qué explicación le han dado los que han estado silenciando? De que ninguna han dado. Está acá, miren, y por ahí está entrando el agua, y por ahí han salido las ratas, miren ese hueco que está acá. Y sigue bajando el agua. Al menos cinco familias del asentamiento humano, señor de los milagros en Surco Viejo, se vieron perjudicadas a causa de la rotura de una tubería de desagüe, ocasionada por las obras de construcción de un colegio privado. Desde aquí se ha originado todo, sí, como un río, y lejos de ver la manera de solucionar. Ah, no, estaba abriendo para que el agua se vea para las otras viviendas. Nuestra casa está llena de posición, las ratas salían corriendo por todos lados. Todo inició a las nueve de la mañana, cuando las aguas hervidas ingresaron a sus viviendas, afectando muebles, electrodomésticos y principalmente su tranquilidad. Hasta acá ha estado el agua, hasta acá arriba. Mira, acá con la escoba le muestro, no le miento. Todo esto está lleno de agua y la ha tenido que retirar a todo mi vecino, su radio, todo se ha visto afectado. Ayer también los sillones, todo se ha mojado acá. Este es el agua que han retirado. Sí, el asunto del desagüe que han estado retirando, el agua se ha estado eliminando por la parte de afuera. Aquí también, mire, su sala, también igual, mire, igual también se ha estado mojando, mire. Acá está, mire, su mueble, todo se está mojando. También hasta acá el fondo se ha mojado toda su sala. Personal de Cedapal cortó el agua luego de tres horas de filtración. Los afectados se vieron en la necesidad de utilizar escobas y recogedores para retirar el agua de desechos de sus casas. Intentamos comunicarnos con el responsable de las obras en el colegio, pero nadie ofreció una solución. ¿Qué respuesta le van a dar a los vecinos? No, no tengo, tiene que venir alguien encargado para dar esa respuesta. Pero por el momento no han salido y están viendo el tema del problema, cómo resolver el problema del agua. ¿Pero qué es lo que ha pasado exactamente? No, no sabría decirle. Yo no estoy autorizado a reparar la información, señorita. Los vecinos exigen que el centro educativo se haga responsable de los daños, pues desde la construcción en octubre del 2016 se han presentado un sinnúmero de problemas. Seis y dieciséis minutos cada nuevo año.